El juego es sinónimo de vida. Una de las características principales de la vida es que es tensión-distensión. Es decir, el organismo constantemente se va tensionando a nivel motriz, tónico, a nivel emocional, a nivel mental, consciente e inconsciente. Y esa tensión tanto puede ocurrir por un estímulo externo, algo que ocurre en el exterior, una relación, como por un estímulo interno. Entonces, ante la tensión, el organismo tiene la tendencia de destensionarse y lo hace a través de la expresión. El juego, en definitiva, es eso. Es un movimiento que nace desde el interior del organismo, causado por una tensión y que tiene como objetivo recuperar un estado de equilibrio del organismo. Tiene, por tanto, la tendencia hacia el placer. Por lo tanto, sería el movimiento básico de vida, de autorregulación del organismo para sentirse bien consigo mismo, ante una tensión que ha generado esa ausencia de total bienestar. Pero esta tensión no es algo malo, en el sentido de que la palabra tensión parece que está asociada con algo negativo. No, no es así. El niño tiene necesidad de moverse porque hay una tensión interior, pero esta tensión interior es un movimiento de vida. Es decir, que a través del movimiento y de las experiencias que va teniendo, va comprendiendo mejor y se va preparando mejor para adaptarse al medio. Por lo tanto, el juego es el mecanismo que tenemos básicamente los mamíferos para adaptarnos al medio para el que vivimos, tanto si es un medio social como es un medio natural. Y es la actividad fundamental a la cual deberíamos permitir que se dedicasen los niños en la mayoría del tiempo al juego autónomo decidido por ellos mismos. Lo que caracteriza al juego es que es una actividad en la que hay una búsqueda del placer. Puede haber un objetivo en ciertas edades, podemos jugar para competir o para conseguir cosas, pero la consecución del objetivo no es lo que da sentido al juego, sino la vivencia en sí como mecanismo para sentir placer y autorregular esas tensiones que ocurren en todo momento. Eso, en grandes rasgos, sería lo que es el juego y que en definitiva es sinónimo del vivir, porque la vida es este movimiento de tensión-distensión. Bueno, como siempre, el adulto tiene la tendencia de querer estructurar las cosas para el niño, más que confiar en que el organismo es sabio de encontrar sus mecanismos de autorregulación, de conectarse primero con esa tensión y después poder hacer un movimiento para rebajar esa tensión. Entonces, el adulto quiere que todo tenga como objetivo conseguir algo. Entonces, el juego puede ser, por ejemplo, he estado en escuelas donde el juego simbólico, o he tenido relación con escuelas donde el juego simbólico se quiere aprovechar para que el niño aprenda el lenguaje. Entonces, no consiste solamente en crear unos espacios donde hay una cocinita, hay un hospital, es que además se tiene que conseguir que el niño diga aquella palabra, el espectrópetro, el no sé cuándo, el tal. Hay toda una intención para que el niño aprenda, porque no es suficiente conjugar, no es suficiente con sentirse bien consigo mismo, no es suficiente con tener este mecanismo de autorregulación, no es suficiente con estar presente y gozar, acceder a esa sensación de bienestar, sino que tiene que haber algo más. Desde mi punto de vista, el aprendizaje es el resultado de una vivencia y no al contrario. Es decir, aprendemos como resultado de participar en vivencias, sobre todo sensoriomotrices, en que participamos físicamente y emocionalmente, y como resultado de esa participación, aprendemos, aquello que podemos aprender en ese instante, edificamos nuestras comprensiones. Pero en general no se considera así, entonces el juego tiene que estar estructurado por el adulto y tiene que haber un objetivo de aprendizaje determinado, con lo cual acabas matando el componente principal del juego, que es que el objetivo no es lo fundamental del juego, sino es el placer, y sobre todo es un placer voluntario, y en el que yo participo voluntariamente y en el que cada paso va llevando al siguiente paso. De esta otra manera se genera un juego que tensiona, porque no permite un movimiento de autorregulación del organismo, porque ya tiene un objetivo a conseguir marcado por un adulto. Entonces el objetivo principal del juego se pierde ahí, y se generan necesidades que no son primarias, son secundarias, y ahí hay todo un lío. Esto es lo fundamental yo que veo en el juego. Hay como una mirada peyorativa hacia el juego, y se opone la palabra jugar con la palabra trabajar o aprender, cuando en realidad el aprendizaje es el resultado de una vivencia en la que uno goza y en la que se implica. No es el resultado de algo doloroso y costoso y que requiere un esfuerzo. En general no es así. Sí, hay esta dicotomía entre lo que es jugar y lo que es trabajar, que yo no comparto eso luego. El niño tiene una necesidad de sentirse seguro en un espacio, tener la sensación de que no está en peligro y que no hay un exceso de estrés, ni de miedo, ni de... El niño tiene la necesidad de sentirse vinculado con otros niños, de sentirse mirado con aceptación y con amor, de encontrar un lugar en el grupo, de no estar aislado, ¿no? Si no lo elige él, tiene la necesidad de formar parte de un grupo y sentirse vinculado y amado y tomado como persona digna que es, ¿no? Y el niño tiene la necesidad de desplegar su potencial humano en todas las áreas del potencial humano, la comunicativa lingüística, la expresiva corporal, la matemática, la musical, la emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desplegar ese potencial humano desde la conexión con el deseo interno que se origina en ese instante, ¿no? Estas tres son las grandes tres necesidades humanas y como resultado de ellas hay una cuarta necesidad que es la de tener una imagen positiva de mí mismo, una autoestima sana. El papel del adulto, tanto en el juego como en la relación cotidiana con los niños, desde mi punto de vista es crear espacios donde el niño se sienta protegido, donde se pueda vincular y tenga una mirada de aceptación y de amor y donde al mismo tiempo hayan estímulos y ambientes y materiales adecuados para que pueda desplegar su potencial desde dentro, con la compañía y la comunicación con otras personas y en esa comunicación, evidentemente, puede haber un compartir vivencias y una comunicación, ¿no? Pero sobre todo es el deseo interno del niño el que ha de guiar porque es el organismo el que se autorregula a sí mismo, ¿no? Entonces, una tensión que puede aparecer es el deseo de saber algo, cuando aparece esa tensión el niño puede buscar la manera de distensionar eso, ¿no? A través de preguntar a un adulto, a través de manipular un material, a través de tener una experiencia física, lo que sea. Entonces, el adulto es responsable de estructurar un espacio donde los niños están bien cuidados y donde pueden desarrollar ese potencial, ¿no? Pero no es el responsable de estructurar los tempos en todo momento y de dirigir la atención del niño hacia aquello que el adulto cree que el niño tiene que conocer en un momento dado porque de ahí mata, en ese movimiento, mata el movimiento interno del niño, ¿sí? Entonces, el niño se va desconectando primero de su deseo y, por lo tanto, pierde la capacidad de autorregularse y, por lo tanto, es infeliz porque ha perdido la conexión de qué yo deseo ahora, que necesito moverme, levantarme, utilizar un material, dibujar, necesito correr, necesito... Esto lo pierde el niño cuando hay un exceso de motivación por parte del otro, ¿no? Precisamente porque la motivación me capta la atención y no me permite conectar con esto. Entonces, este es un peligro, ¿no? Y la actitud del adulto en dirigir también genera una tensión porque hay que hacer algo determinado en un momento determinado que alguien decide, ¿no? Pero ese alguien no está en mi organismo y no sabe lo que está generándose ahí, ¿no? Por lo tanto, hay esta mirada de... Sí, de desprecio, ¿no? Hay una mirada muy simple hacia lo que es el niño y las diferentes etapas y hay una mirada de que el adulto sabe y el niño no sabe y, desde luego, el adulto tiene una serie de informaciones que el niño no tiene pero el organismo es sabio y la mínima expresión de vida a una célula sabe cómo autorregularse a sí mismo, ¿no? Entonces, da... En fin, todo está liado, ¿no? Si tú, por ejemplo, analizas las casas los, digamos, los pisos en los que vivimos o viven la mayoría de personas hay espacios muy pequeños donde una necesidad básica como es la necesidad de un ambiente relajado y con materiales de diferentes tipos para que el niño despliegue sus diferentes potencialidades y un ambiente exterior suficientemente grande para que desarrolle su potencial motriz, ¿no? Esto no es así Es decir, por ejemplo, el niño tiene mucha necesidad de estar en el exterior pero no siempre en algunos momentos necesita estar en un momento en un lugar contenido pero el exterior no es fácilmente accesible en las ciudades, ¿no? El niño no puede correr en casa y para salir al exterior necesita de la presencia de un adulto entonces tiene que ir a un lugar determinado para poder correr, ¿no? Donde hay muchos niños los parques masificados con un exceso de ruido por parte de los coches, ¿no? Dentro de casa no dispone de un espacio con cojines en la mayoría de casos donde pueda saltar donde pueda tener una sensación corporal determinada no dispone de un espacio simbólico no dispone de un espacio para hacer arte no dispone de un espacio con materiales concretos para aprender matemáticas Los espacios no están pensados desde el punto de vista de las necesidades infantiles Los lavabos son muy altos las jarras de servirse el agua son muy grandes la cocina está así elevada comemos en mesas elevadas donde los niños no pueden tocar el suelo casi no se pueden mover todo esto no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, nosotros comemos con mi hija de tres años comemos en una mesa de esta altura donde ella puede levantarse tiene una sellita donde no se sienta casi nunca y donde ella come y cuando tiene necesidad de moverse se mueve siempre come allí el límite es que tiene que comer sobre la mesa no puede comer en cualquier parte pero hay esta posibilidad de movimiento, ¿no? Para muchos niños no es así desde bien pequeño nuestro hijo de diez meses se alimenta solo él no ha comido nunca papillas ni ningún tipo de comida triturada y tiene acceso a toda la comida que está disponible y al mismo tiempo también toma teta, ¿no? en esta edad todavía pero, digamos, él es su ritmo de comer y su exploración y puede coger la comida y explorarla motrizmente, ¿no? Entonces, el espacio tiene que estar preparado para esto para que los niños puedan tener este movimiento de autonomía y al mismo tiempo de presencia del adulto si te fijas en las escuelas estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, las escuelas los espacios la mayoría de escuelas son aulas con mesas, con sillas donde los niños casi no tienen posibilidad de movimiento propio donde toda la actividad está dirigida y marcada por parte del adulto donde todo está estructurado por parte del adulto y donde hay media hora al día en el que pueden jugar en un lugar masificado con doscientos o trescientos niños donde hay muy poca presencia del adulto donde pasa un montón de conflictos multitud de conflictos y es el único espacio donde hay un momento para conectarse con un deseo propio que en ese instante para los niños es de expansión de toda la tensión que han ido acumulando, ¿no? Entonces, son entornos masificados con espacios poco preparados con tiempos marcados por parte del adulto que parten de esta mirada de nuevo hacia el niño de que el niño no sabe porque se confunde información con sabiduría y el organismo es sabio pero le falta información o al menos un tipo de información mental que es el resultado de una serie de experiencias pero la información puede ser muy ruidosa y puede desconectar al organismo de esa sabiduría, ¿no? pero esta mirada no se comparte, ¿no? en general digamos desde la propuesta de la educación viva la actividad principal de los niños en los espacios educativos es la actividad autónoma del niño que para desde el punto de vista del niño él está jugando todo el tiempo es decir él puede estar en el espacio de matemáticas y está jugando con el material de matemáticas pero como resultado de ese juego está aprendiendo cosas ¿sí? entonces sale entonces de repente nota el interés de dejar ese material porque nota una tensión corporal inconsciente y deja, guarda el material ahí hay el límite de recoger el material de dejarlo en su lugar y entonces sale al exterior y juega aquí y se expande en el exterior en el jardín en el patio donde sea de repente ahí pasa un niño le dice voy a pintar ¿quieres venir? para ir la necesidad de compartir con ese niño pasa por delante de esa otra necesidad que ya se ha calmado suficientemente y sigue a ese niño para ir a pintar y digamos es todo autorregulado pero en comunicación con el otro y con el ambiente puede haber momentos en el que por demanda del niño o por propuesta del adulto y esto depende de cada escuela haya propuestas de los adultos voluntarias voluntarias pueden haber talleres de magia talleres de matemáticas talleres de multitud de temas disciplinares e interdisciplinares pero estos talleres que son voluntarios la participación del niño es voluntaria en ellos y siempre de alguna manera son guiados por su interés nunca sobrepasan la cantidad del tiempo en que el niño puede jugar en que el tiempo es de actividad autónoma ¿me explico? es decir, en todas las edades el niño ha de contar con un tiempo suficiente también en la escuela suficientemente significativo para dedicarse a una actividad autónoma ¿por qué? porque es que es la herramienta fundamental para que el organismo se autorregule y aprenda y se desarrolle desde la conexión con su deseo interno y por lo tanto con una conexión de bienestar los materiales como más neutros sean es decir, que permitan una utilización más variada y como más naturales sean más relacionados más cercanos a materias primas orgánicas sean yo creo que son más interesantes ¿no? no tienen que ser materiales con un exceso de color por ejemplo porque el exceso de color y el exceso de estímulo sobre la forma lleva al organismo a tomar la atención en la forma y por lo tanto perder la atención en ese deseo interno digamos el interés de un niño inicialmente está en la exploración sensorial de algo ¿sí? pero después de esta exploración sensorial tiene un interés de hacer algo con esto de aplicar una serie de patrones de acciones de esquemas de acción sobre algo golpear ¿no? encajar colocar entonces un exceso de atención en la forma un exceso de estímulo visual muy cargado esta idea de que los niños necesitan colores vivos y ¿no? y ya fuertes en todo momento esto desvía la atención del niño hacia la forma la desvía de poder centrarse en el uso del material con un uso simbólico es decir yo he trabajado en escuelas donde niños de tres años cogen martillos y clavan clavos y no hay ningún problema y realmente es impresionante cuando ves un chaturrillo así con el martillo y el clavo ¡ah clava! es un clavo entonces el niño clava ¿no? y clava por el placer motriz de clavar pero no tanto porque quiera crear nada simplemente porque está en la tapa pulsional y clava ¿no? y donde los vasos son vasos de vidrio y los platos son platos de cerámica y los materiales están allí disponibles evidentemente ciertos materiales por ejemplo ciertos tipos de sierra pues no estarán disponibles para ciertas edades a menos que haya un acompañamiento por parte del adulto ¿no? porque hay un tema de seguridad pero los niños son perfectamente válidos de coger un cuchillo y cortar las manzanas y tal mi pequeña de dos años cuando yo pelo las patatas y ella yo quiero yo quiero porque el niño quiere es una impulsión de vida de hacer y de imitar a los adultos ¿no? entonces bien tú le das un cuchillo tampoco tiene que ser un cuchillo que tenga una punta que se vaya ¿no? pero redondeado y tal cortas las patatas de manera que ella y ella va haciendo y alguna vez se puede haber rasgado pero no extrañamente pasa para con un niño que está suficientemente perceptivo y bien cuidado y si pasa no tiene las consecuencias entonces si hay esta tendencia a considerar a los niños frágiles incapaces en general ¿no? hay tanto miedo hay tanto miedo y el miedo puede ser un consejero pero en la mayoría de casos se para ¿no? se para de un movimiento de abertura entonces sí como más reales sean los materiales está bien pero también hay materiales creados para cierto tipo de juegos y también está bien eso primariamente hay un uso exploratorio del material después hay un uso pulsional del material después comienza a aparecer un uso simbólico del material yo que sé ¿no? esto para un niño pequeño esto es atractivo el primer uso que hace de esto es voy a conocerlo con mi órgano de conocimiento principal todos tenemos sensación de cómo sabe esto aunque no lo esté tomando tú tienes una sensación si yo te digo ¿a qué sabe esta hoja? ¿qué sensación tiene? lingüísticamente difícil de expresarla pero tú sabes qué es esto y si te digo un tronco también y la reja también y tal ¿no? entonces en algún momento lo hemos explorado y por tanto lo hemos conocido lo hemos integrado el siguiente uso de un material es pulsional ¿sí? todo esto es paralelo ¿eh? aparece en diferentes momentos pero se encabalgan también un otro uso del material es simbólico si aquí hay un exceso de elemento sensorial que distrae mi atención yo ya no puedo aplicar una tensión simbólica ¿por qué es un avión? no lo sé ¿qué necesidad? ¿por qué el organismo dice que es un avión y luego es un niño y una mamá que riñe a un niño y después que aparece ahí? esto es algo que está actualizando el organismo actualiza una tensión y al expresarla encuentra un lugar de calma la integra después puede haber un uso cognitivo del material tiene varias rayas tiene una forma fusiforme tiene un no sé cuántos tiene un no sé cuántos esto puede servir así lo puedo ¿sí? entonces hay una progresión en el uso de los materiales esto hay que tenerlo presente ¿no? cuanto más abierto sea un material más me permite a mí utilizarlo ¿sí? un material que solo yo de pequeño tenía un madelman que hacía así ¿no? el madelman servía para hacer así aunque le encontrábamos ¿no? entonces una muñeca que hace pipí hace pipí pero otro muñeco que puede ¿no? o un palo puede ser muchas cosas entonces eso también es interesante puede haber material concreto para un uso concreto una muñeca que no tiene una expresión facial determinada puede servir para canalizar muchas expresiones una muñeca que siempre está contenta es más difícil ¿sí? entonces como más plano sea un material pero puede haber una variedad de materiales y como los materiales sean más naturales ¿no? la madera la tela esto es más interesante que el plástico por ejemplo ¿no? porque hay diferentes vibraciones o al menos yo creo en ello ¿no? diferentes vibraciones diferentes texturas aunque tampoco creo que tengamos que demonizar el plástico ¿no? tiene su lugar y se le tiene que tratar de una manera determinada pero en general sí que creo que deberíamos cuidar esto con los niños ¿no? y sobre todo lo que no necesita es tipo de juegos que roban mi atención que por el poder que tienen sobre la imagen sobre lo auditivo me crean una dependencia me generan mogollón de tensión porque hablo de videoconsolas y televisión y este tipo de estímulos en el que todo viene construido desde fuera ¿no? entonces hay dice hay quien defiende no pero documental es pero es información la información por sí misma no en general no genera una comprensión y un niño no aprende a través de las informaciones básicamente y lo que aprende es algo descontextualizado y sin ningún tipo de arreglamiento no sé cómo se dice ¿no? de anclaje mira es muy es muy curioso ¿no? esto en navidad ¿no? en navidad cada niño con su juguete esta necesidad de que cada niño tenga su juguete ¿no? pues cada niño que tenga un ambiente agradable adultos presentes cariñosos ¿no? disponibles un entorno agradable pero hay esta idea cada niño es un juguete ¿no? lavamos las conciencias con los objetos ¿no? y entonces regalamos esto y el niño a veces utiliza esto y lo deja y esto es muy pobre ¿no? es muy pobre yo creo que es súper interesante investigar el tipo de juego que desarrollan los niños analizar ese juego para ver qué necesidades están detrás de ese tipo de juego ver qué es lo común en las diferentes culturas y ver en qué se diferencian creo que es interesante analizar cuál es el papel del adulto en ese juego ¿no? tiene presencia para porque los niños necesitan una cierta presencia para asegurarlos ¿no? para estar atento a lo que se está desarrollando porque el organismo en tensión también puede hacer mal a otro organismo en tensión y esto no es positivo analizar cuál es el papel del adulto para ver el grado de felicidad de bienestar que hay en los niños ¿no? y esto de alguna manera yo tengo la hipótesis quizás compartís de que esto no depende tanto del objeto que está disponible ¿no? la felicidad de un niño no depende tanto del tener cosas creo que el tener muchas cosas en realidad te lleva más a ser infeliz que a ser feliz ¿no? creo que que estas necesidades estén cubiertas que haya un ambiente agradable que haya la posibilidad de relacionarse y tener un lugar en el grupo y que haya posibilidades de motrices sobre todo y necesidades de desarrollar tus capacidades esto es lo fundamental y para eso pueden haber una serie de instrumentos que ayuden pero el instrumento no es lo que genera el cambio es lo que mediatiza algo es el ambiente lo que genera una manera de estar con uno mismo ¿no? entonces investigar esto rigurosamente analizarlo puede ser interesante ¿qué pasa en culturas donde ya no hay televisión no hay ni libros ¿qué tipo de juegos se dan allá? ¿cómo están los pequeños? ¿sí? el pequeño hace de todo un juego todo es un juego en realidad para el pequeño sabe encontrar sus maneras el organismo es sabio busca sus maneras entonces encontrará una manera de rebajar su tensión pero claro en función de cómo esté el adulto y lo que crea y las historias de los adultos pues estará mejor o peor ¿no? pero para el pequeño la vida es juego sí a mí me gustaría hacer un documental sobre sobre qué ocurre en las escuelas ordinarias convencionales perdón qué percibimos cómo percibimos que están los niños qué comprensiones se desarrollan qué desarrollo emocional hay qué desarrollo motriz hay y ver qué ocurre en otro tipo de ambientes digamos hay una mirada muy poco científica en relación a el valor que tiene lo que ocurre en las escuelas actualmente y esto es una mirada sesgada por el hecho de que el objetivo fundamental está en que los niños recuerden cosas y el recordar cosas información tiene muy poco valor y menos en nuestra sociedad actual entonces hacer un documental sobre esto creo que ayudaría para cuestionar el tipo de actitud que tenemos con los niños ¿no? y de dónde nace esa actitud y de qué miedos nacen y de qué necesidades adultas nace esto ¿no? sí esto sería fundamental sí me vienen dos recuerdos interesantes de la infancia uno es un día que en casa de en una urbanización donde mis padres tienen tenían una casita al lado había otra casita entonces los niños del entorno nos juntábamos para jugar y un día encontramos un tronco como este más grande pero en el jardín de estos vecinos entonces yo recuerdo el placer intenso de jugar a que éramos piratas pero el juego era tan intenso que aunque yo sabía que era un juego es decir yo sabía que estábamos jugando podíamos acabar el juego y podíamos continuar estando en nuestra identidad el placer tan intenso de que éramos piratas la creencia de que en ese instante éramos piratas que desembarcábamos luchábamos jugábamos navegábamos era un placer tan grande cuando esto pasa en la escuela dice está muy bien pero parece que falta algo y en realidad el placer es sinónimo de bienestar es de cómo compensar una situación dolorosa a partir de expresarla pero también a través de compensarla con una emoción positiva una emoción negativa se compensa con una emoción positiva entonces el placer es un mecanismo de autorregulación del organismo tremendo es el mecanismo en el que el organismo dice si estoy bien estoy bien soy feliz pero a qué más se puede aspirar es que no hay más entonces esa sensación de felicidad en ese instante era tan inmensa yo me sentía tan bien lo simbólico para mí era tan importante para compensar algunos dolores que yo tenía en la infancia de cosas que me tensionaban mucho y que no encontraba un acompañamiento suficiente en ello o sea es un mecanismo terapéutico tan inmenso cuando está autorregulado por uno mismo recuerdo otro otro momento de jugar con unos niños muy amigos con unos coches que teníamos a lanzarlos y que se rompieran era una sensación tan inmensamente grande también de romper algo de destrozarlo algo que era mío algo que yo tenía el poder de destrozar algo de romper una norma ¿no? es tan tan terapéutico eso que yo creo que la mirada del adulto sobre lo que es el juego es tan tan digamos tan tan pobre es una mirada tan pobre de lo que significa eso si entendiéramos lo que es realmente el juego básicamente crearemos entorno donde los niños están bien cuidados y juegan y el niño construye mundos y tiene necesidades de descubrir otras cosas y el adulto entonces acompaña eso pero esta posibilidad de jugar es súper necesaria ¿no? entonces ver lo que se origina y si lo que se origina no tiene suficiente variedad no está ¿sí? o se toman patrones de fuera no hay que idealizar el juego puede ser muy repetitivo y no servir para drenar nada el niño puede estar expuesto a televisión y movimientos ¿no? Playstation y estas historias y repetir juegos que en realidad simplemente están sacando tensiones fuera pero no están permitiendo ir un poco más allá ¿no? entonces esto hay que favorecer otro tipo de vivencias y sobre todo hay que poner un límite a estas que están dañando el organismo ¿no? entonces para mí aquellos momentos de la infancia de jugar libremente de correr en la organización con mis amigos de esto era esto era inmenso yo creo que esto me fue un bueno algo muy grande para mí ¿no? me sirvió para compensar momentos dolorosos que tuve también y que pasaban desapercibidos ¿no?